Precisamente el Congreso tiene en sus manos aprobar en esta semana un proyecto de ley que moderniza la regulación eléctrica. Está ahora en nuestros estudios Raquel Carrero y es directora ejecutiva de la Asociación Peruana de Energías Renovables. Bienvenida. Buenos días Nicolás, muchas gracias por la invitación. Yo quisiera que comencemos por explicarle a la gente por qué es tan importante el tema de las energías renovables. Mira, las energías renovables ahora usan tecnología que ha abaratado mucho su costo y esa es una oportunidad para obtener mejores tarifas, tanto en el mercado regulado, y cuando hablamos de mercado regulado nos referimos a hogares, comercios, pequeñas industrias y tanto para el mercado libre. Creemos que las energías renovables son un componente importantísimo para dar el soporte del desarrollo económico que necesita nuestro país. Ahora, lo que me ha llamado la atención, es decir, cuando hablamos de energías renovables se habla de energía hidroeléctrica, pero ahora sobre todo de energía eólica y de la solar. Y resulta que el potencial de producción de energía, que es una energía, digamos, no contaminante, pero además que a estas alturas, por el desarrollo que ha habido impresionante de la tecnología, es muy barata. ¿No es cierto? Y en el Perú se puede producir muchísima, por ejemplo, energía solar, ¿no? Sí, nuestro país tiene importantes recursos solares, estos recursos tienen un gran poder de producción eléctrica, es decir, en un menor espacio, con una instalación, se puede producir más electricidad que en otros lugares. Con Chile compartimos, digamos, este potencial muy importante y además está distribuido estratégicamente, convenientemente para nosotros, tanto en el norte como en el sur. Pero en general, en todo el país hay potencial solar, en algunos lugares con mucho mayor poder de generación eléctrica. Por la radiación solar. Por la radiación solar, exactamente. Arequipa, por ejemplo, es una potencia solar que no se ha desarrollado aún todavía, ¿no? Y resulta anecdótico porque Arequipa es una región que solo produce la quinta parte de la energía que demanda. Y entonces, la energía solar y la eólica, porque también tiene energía eólica Arequipa, le puede dar esa posibilidad de ser un productor de energía que pueda atender su propia demanda. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Porque hace tiempo que hemos estado hablando de la... Es decir, otra vez voy a citar a Pedro Gamio, ¿no? Que ha sido uno de los especialistas que más ha insistido en dos temas. Él decía, hay que masificar el uso de gas natural. ¿No es cierto? Esto en realidad no lo deberíamos ni exportar y usar lo menos posible para generar energía. Lo que tendríamos que hacer es masificarlo para la industria y para el gas doméstico y vehicular. ¿No es cierto? Pero lo otro que hay que hacer con urgencia son las energías... Desarrollar las energías renovables. Es decir, aprovechar este tiempo que nos está dando la reserva de gas natural que tenemos para desarrollar a toda velocidad una generación de energías renovables. Y la verdad es que vamos muy lentos y recién estamos a punto de aprobar una ley si es que el Congreso tiene a bien hacerlo, digamos, que va a permitir un impulso a la producción de energías renovables, ¿no? Sí, precisamente el Congreso tiene en sus manos aprobar en esta semana un proyecto de ley que moderniza la regulación eléctrica. La regulación eléctrica ahora, por lo menos esta ley, la ley de eficiencia energética, la 28.832, es de 2006, cuando, digamos, las principales tecnologías en ese momento era la termoeléctrica y la hidroeléctrica para generación eléctrica de gran escala, ¿no? Bueno, esa ley no ha cambiado con el tiempo, a pesar de que con el desarrollo tecnológico debió hacerse por lo menos en el 2015. Al final, una comisión de reforma del subsector eléctrico determinó los puntos que debían ser cambiados, eso fue en el 2020. Recién en el 2022 se preparó este proyecto de ley. En el 2023 lo presentó este gobierno en base a las recomendaciones de esa comisión. Bueno, y a pesar de que se aprobó a fines de mayo del año pasado, está recién ahora en la agenda priorizada del Pleno, bueno, desde septiembre. Desde septiembre está esperando, porque está lista, ¿no? Sí, está lista. La ley está lista. Sí, se aprobó por mayoría en la Comisión de Energía y Minas, pero todavía está esperando. Nosotros tenemos la expectativa y creemos... Es decir, septiembre, octubre, estamos noviembre, ¿qué? ¿Y se corre el riesgo de que termine la legislatura el 15 de diciembre y no se trate? Esperemos que no. Que no, ¿no? Esperemos que no. Yo creo que en estos meses los congresistas han comprendido el valor de esta ley, el valor económico, ambiental y social que le va a dar a nuestra economía, y principalmente porque se trata de la diversificación y descentralización de la generación eléctrica, lo cual es una oportunidad para sus regiones. Hay regiones que tienen un enorme potencial, como hablábamos en el caso de Arequipa, y que son importadoras de energía, porque la producción eléctrica en el Perú se ha centrado en el centro del país y en dos tecnologías, la hidroeléctrica y la termoeléctrica. Claro, ahora, lo que a mí me llamaba la atención es lo, es decir, en un primer momento, por ejemplo, la energía producida con paneles solares era cara, ¿no es cierto? Los paneles eran caros, pero ha avanzado tanto la tecnología y la competencia que ahora es muchísimo más barato de lo que era antes, ¿no es cierto? Sí, es mucho más barato. Lo que no ha avanzado con la tecnología en el Perú es la regulación, y ese es en el momento en el que nos encontramos ahora, hacer ese cambio, porque la regulación, tal como está, no permite el ingreso de más empresas de generación eléctrica con recursos renovables. La competencia está limitada solo a unos cuantos operadores que tengan un mix energético. O sea, una empresa, por ejemplo, que tenga termoeléctricas, hidroeléctricas, digamos, está en condiciones de poder desarrollar energías renovables. Si es solo una empresa que solo hace energías renovables, no puede ingresar. No puede entrar, es absurdo. No, tendría que entrar a través de otro operador. Pero ahí es donde está la gente que se ha especializado en el tema, que ha desarrollado las tecnologías que te ofrece, la posibilidad de... El principal problema de esto es que esos mejores precios que dan las renovables no se trasladarían a los usuarios finales, porque en medio estaría... Pero no, claro. Claro, sería como tercerizar la energía, y en esa entrega y venta en el mercado se perdería mucha de esa competitividad. Para explicarlo, una empresa que desarrolla energía eléctrica puede desarrollarla, por ejemplo, con energía solar, entre 35 y 25 dólares el megawatt. Pero, megawatt hora, pero al venderla a una empresa operadora... A una empresa que vendría a ser una especie de intermediario, ¿no es cierto? Podría duplicarse o incrementar su precio en 80%. En vez de que ese sea el precio al que llegue al consumidor, ¿no es cierto? Exactamente, eso es lo que busca esta ley, que más empresas de generación eléctrica con recursos renovables puedan ofertar su energía directamente a los consumidores a través de estas licitaciones, licitaciones públicas, o sea, se trata de competencia pura. No, no, pero por supuesto, de que esa historia del libre mercado funcione, y de que se gobierne y se tomen decisiones en función de los intereses de la sociedad y de los ciudadanos, sino de pequeños grupos que pueden verse privilegiados por una circunstancia como esta, ¿no? O sea, yo creo que está claro. Es una oportunidad del Congreso de legislar a favor de los usuarios eléctricos. Es muy importante. La Sociedad Nacional de Industrias ya se ha manifestado que es importante aprobar esta ley. Fueron incluso al Congreso a dar su apoyo a esta modificación. La Asociación de Bodegueros también, porque la energía... Acaban de estar representantes de... La energía y la alergia es la que mueve la economía. Si no tenemos energía barata, es muy difícil que nuestra economía siga creciendo. Raquel, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido Raquel Carrero, director ejecutiva de la... Si nos permites hacer una invocación a los congresistas, como te decía, tienen la oportunidad de hacer una reforma que va a ser la más importante del sector eléctrico de los últimos 10 años, probablemente. O más, o más. Muchas gracias, Raquel, por estar con nosotros. Nos vamos a la pausa. Estamos en Exitosa, 95.5 de la FM en Lima, Canal 34 de Movistar. Volvemos.